Voy a hacer una locura, vamos a jugar al Switch Sports Creo que en espacio por cierto, cosa que no tengo espacio ahora mismo aquí en el avión Pero bueno, vamos a jugar al Switch Sports con los Joy-Cons en pleno vuelo Buenas a todos, hoy en este vídeo vamos a ir de viaje en avión Estoy en el aeropuerto de Barcelona y me llevo conmigo como siempre la Nintendo Switch Y esta vez me llevo un par de cosas alucinantes Vais a flipar con lo que voy a montar en pleno vuelo Ha llegado la hora de embarcar al avión Ahí lo tenemos Todos los pasajeros a punto de entrar, de tomar sus asientos Fijaos por aquí están como cargando de gasolina este avión Espero que tengamos suficiente combustible para poder llegar al destino Mirad, esta es la zona PID, la zona Premium La gente que paga el Prime tiene estos asientos tan lujosos Donde poder jugar un montón de cosas, vaya pantallotes, donde van colega ¿Cuánto vale esto chicos? Vale unos 4.000 euros No es barato, ¿verdad? Nosotros, la Gela Plebe, vamos un asiento así, tal cual Estrechito, estamos a punto a despegar Así que oro de tomar asiento, bien cómodos Atención porque hoy jugaremos un montón a la Nintendo Switch en pleno vuelo Son muchas horas y fijaos, aquí tenemos un conector Esto a ver si funciona también, el Ethernet Una entrada USB Creo chicos, que aquí se pueden hacer cosas muy chulas Así que vamos allá Mira, 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 mira Tengo todo esto apretujado con un montón de accesorios para Nintendo Switch Y creo que aquí el mejor setup jamás visto en pleno vuelo Aquí tenemos una meseta, mírate, se despliega todo Y fijaos, todo el espacio que tenemos aquí para colocar nuestro setup con la Nintendo Switch Vamos allá chicos, os enseño mi Nintendo Switch La edición OLED, ahí está, mira que bonita es Y es que aquí en este monitor, atención, tenemos también juegos Y ojo, porque tenemos a Pac-Man Sí, esto es un juegazo Fijaos, estamos en pleno vuelo Esto no es fake, estamos volando Fijaos, pero que esto se puede extraer Mira, es como un control La parte de teléfono Si le damos la vuelta a esto Fijaos, tenemos los botones suficientes para poder jugar a Pac-Man Con este mando, improvisado Vamos allá chicos, a jugar un poquito, venga A ver, en Nintendo Switch también podemos jugar a Pac-Man gratuitamente con el online ¡Epa! Me ha matado Vamos a jugar ya un juego de la Nintendo Switch, ¿verdad? Guardamos esto porque tampoco que sea lo mejor Estamos justo al comienzo del vuelo Vamos a cruzar el Mediterráneo Aquí tenemos un enchufe, ¿eh? Donde podemos conectar un par de cosas que ya veréis Aquí detrás tenemos otros juegos en físico que me he traído para el viaje ¡Ojo! Porque tenemos el FIFA 23 Un juegazo, ¿eh? Ya lo jugué en pleno vuelo Tres en mi canal subido, pues si queréis verlo Y luego aquí traes otro juego más Algunos juegos indies que me regalaron algunas empresas Para poder probar y jugar Y es lo que haremos hoy en este vuelo ¿Jugar unos cuantos juegos? A ver, aparta eso un segundo, Ray ¿Qué necesito espacio para sacar los accesorios de la mochila? En esta bolsita tenemos todo lo necesario Para conectar la Nintendo Switch aquí en el conector este, en enchufe Tenemos aquí HDMI, USB y con este aparatito es lo que haremos de dock, ¿vale? Esto va ahí conectado tal cual así ¿Veis? En esta conexión Tenemos conexión de Japón, por cierto Y aquí tenemos los cables para conectar todo esto Vamos a ver si esto funciona o no Antes de nada conectamos aquí el USB tipo C hacia la Nintendo Switch A ver si carga o no Si no carga ya nos olvidamos, ¿eh? Y efectivamente está cargando la Nintendo Switch Así que las posibilidades aumentaron de poder montar el setup definitivo en pleno vuelo Y ahora, amigos, viene lo más importante Aquí tenemos el monitor Con esta pantalla tan grande podremos jugar a cualquier juego en altísima definición Y no nos veremos limitados con la pantalla de la Nintendo Switch tan pequeña Aunque, bueno, tampoco es tan pequeña, ¿eh? Pero, bueno, quiero jugar más a lo grande, ¿eh, chicos? Y con este aparatito conectaremos más accesorios Además de poder conectarnos vía Ethernet Vamos a ver si el Internet aquí funciona o no funciona Vamos a dejarse una engañifa Ahí, con este cable lo que haremos será conectarlo Aquí al lateral del monitor Para poder darle corriente Ahí está conectado Lo paso por aquí atrás para que no moleste Vamos a hacer algo bonito, ¿no? Son muchas horas de vuelo así que ha de durar esto Ahí está, conectado aquí lateral Tal cual así ¿Veis? Ya se prendió la pantalla Eso es que funciona ¡Guau! Va a ser increíble esto Vais a flipar todos, en serio A ver, os cuento Primero conectamos aquí el Ethernet A ver si funciona antes de nada No tenemos Internet ahora mismo Pero si lo conectamos aquí Que tenemos una entrada Cuidado, ¿eh? Ahí, Raya, apunta bien, hombre Con esto tendremos conexión por cable A Internet en el avión Vale, conectamos con cable A ver si nos conecta o no ¡Tototot! ¡Oh, no! No funciona No tenemos Internet por cable Entonces, ¿por qué está esta clavija aquí? ¿Para jugar en LAN quizás? Con alguien No lo sé Pero no tenemos Internet con eso, chicos A ver ¿Cómo hemos montado este setup? Pues mirad Aquí tenemos una entrada HDMI ¿De acuerdo? Los USBs Conectados todos Para dar corriente a la Switch Y también a la pantalla Y ahí van conectados al lateral ¿De acuerdo? Con esto ya podemos jugar a la Nintendo Switch Con este pedazo de monitor En pleno vuelo No es táctil, por cierto Aquí son los controles Los Joy-Cons ¿De acuerdo? De forma inalámbrica Que por cierto podemos utilizar el Bluetooth En pleno vuelo Lo que no podemos utilizarlo es en el despegue Y tampoco en el aterrizaje Pero sí en pleno vuelo Bajaremos un poco el volumen Para no molestar a la gente Obviamente, ¿sabes? La gente quiere descansar La cosa es ¿Qué juego vamos a jugar Con esta pedazo de pantalla, amigos? Aquí tengo un juego, amigos míos Que habéis visto antes ¿Eh? Sí, señor Que es el Mario Kart Jugaremos a Mario Kart En pleno vuelo, amigos Cartucho colocado Sacamos los Joy-Cons Ahí está Y venga, ¿eh? A jugar al Mario Kart En pleno vuelo Yo todavía no me creo Que esté jugando a Mario Kart Fijaos, fijaos Ahí estamos Que se pruebe todo Que estamos en pleno vuelo Que no es una estafa esto Ahí está la gente Descansando ¿Vale? Se quedan todavía Como 8 horas de vuelo Venga, ponemos en marcha a Mario Kart Haré un par de vueltas Ya está, ¿eh? Para que veáis un poquito Para el vídeo Y ya jugaré luego Por mi cuenta propia Este juego Realmente, amigos míos Es increíble Poder disfrutar De esta pedazo de pantalla Que, por cierto Se ve espectacular Y poder jugar A Mario Kart 8 Deluxe En Nintendo Switch Con el War Race Y el señor Déjame pasar Ganamos un poco de monedas Por supuesto Para ir más deprisa Y a ver si ganamos Esta ronda A Mario Kart A ver, sinceramente Si vais a viajar en avión No recomiendo Que lleves ninguna pantalla Es suficiente La Nintendo Switch, ¿vale? Eso es una tontería Como una casa Pero bueno Creo que os hace gracia Que lo usen los vídeos ¿Verdad? Ahí me hace mucha gracia Y además Oye Por otra parte Es que es increíble Se ve genial esto Y si vais a jugar Más de una persona A la Nintendo Switch Os la recomiendo 100% Si vas a jugar tú solo No te la lleves el viaje Obviamente Con la Switch normal Que ya tiene pantalla Pues es suficiente Además Vas a depender Que tengas una conexión Para poder enchufar todo esto Que no todos los aviones Tienen esto Por cierto Por ejemplo Viajé a México Y no teníamos esto ¿Vale? Aquí sí Voy a hacer una locura Vamos a jugar Al Switch Sports Creo que en espacio Por cierto Cosa que No tengo espacio Ahora mismo Aquí en el avión Pero bueno Vamos a jugar Al Switch Sports Con los Joy-Cons En pleno vuelo ¿Es posible jugar tan cerca Del monitor A este juego? Vamos a comprobarlo A ver Vamos a escoger Un juego Pues sencillito Normal Vamos a coger Por ejemplo El tenis Creo yo ¿No? Sí En alguna partida Del tenis Puede estar guay Vamos a jugar con Ray Bacon Ese soy yo Amigos Ese soy yo El copo Ray Bacon Jugaremos contra la CPU Fíjate ¿Ves? Nos indica ya Que debemos separarnos Un poco del monitor Cosa que no puedo hacer Porque estamos ahí Pegados ¿Sabes? No puedo hacer más No puedo apartar más Solamente hacemos el movimiento Con el Joy-Con Y listo No hay que usar ningún botón apenas Fijaos Venga Sacamos Let's go My friends Ray Lanza Ahí está Primer tiro Muy bien Ahí controlando tope Muy bien el sensor Estupendo Vaya puntazo Le pegamos Paliza Que le estamos dando ya A la CPU Amigos Le demás jugando en pleno vuelo A ver Segundo saque Venga para arriba Venga Dale ahí Ray Es Guau Voy a tirar Con colega Con efecto Y todo Otra vez Vamos para allá Venga Pasado por aquí A la hop Facilísimo Y a la hop Oye Es muy absurde Jugar así en el avión Ya os lo digo Oye Oye Me está aguantando muchísimo En la CPU Ya está Venga Fuera A tu casa A mi mir Por lo tanto amigos Si queréis ver más información De esta pantalla Os hice un vídeo en mi canal Por si queréis verlo Muy interesante Ojo Ojo Ahí estamos Dale Hola Fallamos esta Roy Que te despistas Un poco Otro por aquí Otro por allá Vaya punto más fácil Pues nada chicos Ganamos la CPU Victoria para nosotros Y let's go Vení a jugar otro juego Así que nada chicos Juego aquí Dejadme jugar tranquilo Allá vamos A ver amigos Quiero jugar al Fortnite ¿Vale? Pero requiere conexión a internet A ver si esto funciona o no chicos Se conecta Se conecta Y a internet No se conecta Bueno habrá que pagar Entiendo yo Es lo típico de los aviones Si queréis internet Hay que pagar Un buen dineral La pregunta es ¿Cuánto dinero vale aquí el internet? ¿Vale? Viajamos hasta Dubai La pregunta es esa ¿Cuánto cuesta esto? Vamos a verlo Mirad amigos El precio Es de 17 euros Para todo el vuelo Hay varios precios Pero el precio bueno El recomendado son 17 euros Es un poco caro Así que chicos Me temo que No va a haber internet No lo pienso pagar Así que nada Hasta aquí amigos míos El vídeo Nos vamos ya Ahí bajando del avión Adiós Nos despedimos del avión Hasta luego Y espero que este vídeo Amigos míos Os haya gustado Si eso sí Darle un fuerte like Y suscribiros Si no lo estáis Y me diréis Que me llevo la próxima vez En el avión Lo que queráis ¿Eh? Que locuras podemos hacer en el avión